La huerta escolar del Colegio Nuevo Cambridge es el espacio donde la comunidad educativa puede acercarse de manera adecuada al importante mundo de la agricultura, con el propósito de comprender, participar, respetar y agradecer la importancia del suelo y sus productos. A mí me gusta ir a la huerta o que me lleven a la huerta, pues porque me parece interesante. Conozco más sobre las plantas. A mí me gusta que me lleven a la huerta porque me gusta conocer las plantas y que ya he conocido. Y también me gusta que ahí me dan de probar en la huerta frutas, vegetales, todo eso. A mí me gusta ir a la huerta porque había muchas plantas, porque aquí podemos tener alimentos sanos y también podemos tenerlos en casa. Los estudiantes pueden realizar actividades de sensibilización, sentidos, reconocimiento de las partes de las plantas, fotosíntesis y manipulación. Igualmente, en la huerta Cambridge se puede lograr la germinación de semillas, mantenimiento de los cultivos y cosecha de los productos cultivados. En esta huerta es posible cultivar variedades de vegetales no leñosos, flores o plantas ornamentales y plantas aromáticas o medicinales que no provoquen un deterioro del suelo. Es así como la comunidad Cambridge puede experimentar el mundo de la agricultura urbana y aprender a reconocer la importancia de estos espacios. Es interesante porque aprende cosas que son importantes para cualificar el trabajo que viene haciendo uno en la casa con un jardín en nuestro caso. Muchas gracias por esta oportunidad. Felicitaciones por este trabajo que vienen realizando. Muy, muy valioso. Qué bueno que en este proceso de formación de los niños ellos tengan la oportunidad de entrar en contacto con estos procesos que son la muestra de que para que uno obtenga algo hay que ir poco a poco, paso a paso, acompañando, entregando, conservando para que después puedan recoger frutos.